Hola amigos, hoy que es 12 de diciembre festejamos a la Virgen de Guadalupe, y que mejor que hacerle honor a quien honor merece. Para ello quiero contarles una peculiar historia que nos permitirá conocer más del porqué de un pueblo que aparte de ser muy lindo, es fundado en un lugar específico por hechos reales y sobre todo hechos que nos permitirán tener una perspectiva más cercana a la fe, pues la Virgen de Tonatico, que es un municipio al sur del Estado de México, escogió dónde sería erguida nuevamente su casa tras un incendio. Pero vamos al inicio de todo. Esa iglesia que ustedes ven allá, es el santuario de Nuestra Señora de Tonatico, la Virgen María, y que hoy, por ser un día especial, les voy a platicar la historia de cómo sucedieron las cosas. Pero todo se remonta, perdón porque ahorita van a ver por qué se mueve tanto la cámara, pero todo se remonta a lo que tengo aquí atrás de mí. Vean la distancia a la que estamos. Ok, ahora les voy a mostrar dónde se había hecho anteriormente esta iglesia y la historia se las voy a ir narrando poco a poco. El pueblo que vieron allá, a lo lejos, antes se había formado aquí. Estos son los restos de lo que queda, de algunas construcciones. Y esta era la iglesia, la iglesia del pueblo, la iglesia de Nuestra Señora de Tonatico. Vamos, les voy a mostrar un poquito más allá adentro, para que vean cómo estaba. Esto es lo que era antes, originalmente, el santuario que ustedes vieron allá. Esto era antes la iglesia del pueblo de Tonatico. Todo esto son fragmentos que se han ido desprendiendo, que se han ido cayendo. Y bueno, tiene una historia, como les decía, muy particular. porque hubo un incendio provocado en alguna batalla, en alguna época de guerra, que vamos a tratar de averiguar un poco más. Pero la Virgen fue, cuando se quemó la iglesia, lo único que quedó en pie fue la Virgen. Después la trataron de mover a otro lado, y se ponía muy pesada. Pero les voy contando. Vamos a que conozcan la iglesia. Así que vámonos, ahorita, para el santuario de Nuestra Señora de Tonatico, que está hermosamente decorado. Ahorita se los muestro. Esto que les voy a platicar, lo he ido escuchando al paso del tiempo de diversas personas. Y lo que estoy haciendo, pues es juntar las partes para darles en poquito tiempo, un pequeño resumen. Sin embargo, el día que vengan, pueden preguntar a cualquier persona mayor, y les dará más detalles, que por tiempo, pues, debo omitir. Para comenzar, sé que antes de la revolución, iba un fraile con unos burros, cargando algunas esculturas. Y un burro no quiso caminar más. Así que el fraile pidió permiso a una señora que vivía en el terrero, que es una comunidad del municipio de Tonatico, que la resguardara para que después él viniera por ella. Pero jamás regresó. El sacerdote del pueblo, al ver a la virgen, le pidió a la señora la donara para la iglesia. A lo que ella dijo, cuando muera se las dono. A pesar de tener muy buena salud, la señora se nos adelantó pocos días después, y así llegó al pueblo viejo. Un poco raro, ¿no? Posteriormente, en una de las batallas de la revolución, incendiaron la iglesia, y lo único que quedó intacto, fue precisamente la virgen. Los pobladores la llevaron a un lugar seguro, pero desapareció, y la encontraron en donde ahora es el santuario. Así pasó dos veces más, a lo que dijeron que ella estaba escogiendo el lugar donde sería su nueva casa. Por ese motivo, todos los habitantes hicieron sus casas alrededor del nuevo templo, y ahora santuario de la virgen, que por cierto, es muy milagrosa, pero ahorita les platico algo que viví en lo particular que me hace pensar que sí existen los milagros. Inclusive, sabemos que habitantes del municipio vecino de Ixtapán de la Sal, querían llevarse a la virgen para su templo, y cuando iban a mitad de camino se puso tan pesada que ni 20 personas podían cargarla a donde iban. Solo se aligeraba cuando regresaban unos metros, y eso fue lo que impidió que la sacaran de Tonatico, lo que hizo que la regresaran al santuario. Como se pueden dar cuenta, hay unos colores diferentes, fueron fragmentos que se desprendieron en el terremoto de septiembre del año pasado, pero ya fue restaurado, ya fue reparado, y tras un año y unos meses de haber sido cerrada, hoy reabre sus puertas, 12 de diciembre, ven a visitarla. Pues se acuerdan que les dije que les contaría de un caso que viví, y es que un muy buen amigo mío y su esposa no habían podido encargar bebé. Bueno, hasta una clínica de fertilidad vieron, y cuando les platiqué me pidieron que los llevara ahí, se lo pidieron con mucha fe, y cuál sería mi sorpresa que a los dos meses me llamó mi amigo para darme la noticia de que serían papás por primera vez. Ellos escribieron en este salón lo mismo que tú estás viendo, peticiones que acompañan con un sirio, unas flores que le hacen a la Virgen, y bueno, esperan recibir su ayuda, su protección, su bendición. Así que, si tienes fe y quieres algo de ayuda, visítala. Yo, ahora solo le doy gracias a la Virgen y a Dios por todo lo que he recibido. Gracias y que Dios te bendiga.